Hola y bienvenidos. Soy Maitena y este es un nuevo episodio del proyecto CO, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestro invitado hoy es Talo Leízamón, cofundador de Huelucán, una experiencia única de formación profesional y personal, también es parte del equipo fundador de Nomads Argentina. Talo nos cuenta los puntos clave del liderazgo consciente, los fundamentos de la teoría U y mucho más. Hola Talo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a vos. ¿Qué es el liderazgo consciente para vos? La idea del liderazgo consciente viene un poco siguiendo la línea de lo que es el liderazgo más tradicional, de qué se entiende hoy por hoy de lo que se espera de un líder, esto de que ya más allá de la jerarquía o del rol que ocupes en un equipo, digamos hoy se habla más de que el liderazgo puede ser de cualquiera, no es que solo el jefe puede ser líder, sino que cualquiera del miembro del equipo puede ser líder. De acuerdo a cada tema o a cada situación, entonces ya se habla de un liderazgo situacional. Alguien que puede, digamos, que inspira, que sabe escuchar, digamos, que tiene ciertas habilidades desarrolladas, tanto innatas como entrenadas, no importa, pero desarrolladas de alguna manera, en la cual hace que confíen y confía también en su gente, ¿no? de la gente. Entonces es como esta persona susceptible de admiración, de inspiración, a la cual, bueno, hay un líder y hay, si es el liderado, también me gusta mucho el término, pero bueno, la gente que lo sigue de alguna manera a esa persona, y de vuelta, ¿no? No es que siempre es el mismo, sino que también está bueno que vaya rotando, ¿no? Y el líder, por eso, sabe como generar y fomentar en otros también ese liderazgo para que él no dependa exclusivamente de él ese rol. Eso en cuanto a la concepción del líder más, lo que hoy está más moderno, digamos, de lo que se habla en los libros de Lera, pero bueno, la parte de conciencia, ¿no? De esta persona que ve más allá, ¿no? o de su entorno, o de sí mismo. Estoy desarrollando un concepto que tiene que ver con la conciencia expandida y tiene que ver con, bueno, con una fórmula de alguna manera, que estoy dándole vueltas o dándole como una teoría donde es una fórmula que parte del yo, ¿sí? Y al agregarle otros, el componente de otros, se transforma en nosotros, ¿sí? Sería como un primer aro, ¿sí? Un círculo primario que puede ser o tu equipo, o tu familia, o tu círculo de amigos, ¿sí? Es yo más otros. Pero vos, ¿cómo convivís en ese círculo? Que sería como un pequeño sistema. Ahora cuando ves en nosotros, le agregás otros, o sea, le seguís sumando a otros, y ya empezamos a hablar cuanto más elevado, digamos, no solamente de otras personas, sino también de otros seres, animales, el planeta, elementos. Ahí ya se va a, se expande muchísimo más ese círculo y es, de alguna manera, la conciencia te lleva a entender el todo, ¿no? Esa conciencia del todo, de como que todos somos, de alguna manera, uno y uno es todo. Entonces, cuando vos entendés ese todo, de alguna manera, ese todo se vuelve a convertir en yo, ¿sí? Entonces, ese es como el ciclo que está dando vueltas en términos de conciencia, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con... A ver, justo la regla que me definió la es el término de conciencia que da es como muy acotado a la percepción que tiene uno mismo de sus propios actos, ¿no? La moral, la ética. Pero yo creo que está bueno hablar de una conciencia más expandida, de hablar de un... este, como llegar a ese nivel del todo para que me complete a mí como un yo, y yo a su vez completo ese todo. Entonces, se vuelve como ese ciclo que en realidad necesitan los ecosistemas, que es ese ciclo, digamos, continuo y equilibrado, ¿no? Donde todos se necesitan en ese sistema. Y por eso es importante trabajar a nivel conciencia y a nivel de liderazgo consciente. No sé si fue muy conceptual o muy rebuscado, pero... Aunque creo que cuando vos hablás del liderazgo consciente, en alguna manera como que buscás las potencialidades de ambos términos o de ambos conceptos, y como que el líder también interpela, o sea, trabaja en su conciencia, pero también promueve o inspira, como decíamos antes, que otros también trabajan en esa conciencia. O sea, y esa es la manera de expandir esos niveles de conciencia. Bien, buenísima. ¿Y por qué crees que está dando popularidad este tipo de liderazgo? ¿Y si lo crees o no lo crees? ¿Y qué es lo que viene a aportar? Bien. Bueno, este tipo de liderazgo creo que hoy hace mucha falta, porque justamente esta amplitud de conciencia te trae a entender y a comprender que no estamos solos, y que actuamos en base también a otros y con otros, y que sin esos otros no somos completos, ¿no? Y justo también estoy desarrollando esta teoría donde en realidad hoy vivimos una crisis de sentido, de todo estar buscando su propósito, el que hacer y demás, y creo que la llave viene por este lado, ¿no? De esta cosa, cuando vos podés entender que vos no sos nadie y si no hay un otro, ahí será donde vos encontrás ese link con el término del propósito. O sea, si no hay un otro no hay propósito, ¿no? Que está muy ligado a la trascendencia del servicio. Y por eso creo que es tan importante en estos tiempos este tipo de liderazgos, ¿no? Que puedan en sí mismos y en otros poder trabajar en esa expansión de conciencia, en términos de que cada uno también puede ir contando su propósito y para qué está en esta vida, ¿no? Entonces, yo tengo una convicción muy fuerte de que si cada uno, cada persona encuentra ese propósito o ese sentido, el mundo sería increíble. No habría ningún malestar, no habría guerras. Entonces sería como que es un laburo súper, súper importante para hacer hoy en día. Estas personas que de alguna manera dicen, se hacen cargo, toman la responsabilidad, lo ven, y de alguna u otra manera lo lideran a ese tema, ¿sí? Se escucha hablar mucho de la teoría U. Sí. Teoría U de Otto Jarmer, que es el fundador de la teoría, es un profesor del MIT, de una universidad muy reconocida ahí en Boston, en Estados Unidos. Un poco, a mí lo que más me gusta y que tiene que ver con lo que estamos hablando, la propuesta inicial de teoría U es como pasar del ego sistema a un ecosistema, ¿no? Esto es donde, lo que hablábamos antes, donde todos se necesitan de una manera, hay un equilibrio, ¿sí? De un propio sistema, un ecosistema donde todo es equilibrado y todos se necesitan de la igual manera. Cada uno es importante, cada parte es importante y cada individuo es importante para ese todo, ¿no? Y ese todo es importante para ese individuo. Ahora estamos operando en un mundo muy desde el ego, ¿no? Y por eso es tan importante el tipo, bueno, surge en esta teoría como teoría U, donde lo que propone justamente es un viaje como si fuera una forma de U, que es, en lugar de pasar de un punto A a un punto B deseado, digamos, de forma lineal, como estamos acostumbrados, lo que propone la teoría U en su viaje de forma de U justamente es como bajar ciertos niveles, ciertas capas que hay más allá de lo que se ve a simple vista, que sería la superficie. Es como si fuera un iceberg y que vemos solamente una parte muy chiquita y que abajo del agua está la parte más importante de ese iceberg, que es lo que sostiene a eso que es lo que vemos. Entonces el viaje de la teoría U te propone justamente ir por abajo de ese iceberg, sumergirte en las profundidades de ese agua e ir como buceando y ir cada vez más profundo en esas ciertas capas que hay que ir sacando como para comprender eso que estás viendo desde arriba, desde dónde se está sustentando, ¿no? Eso es lo que en teoría U se llama la fuente, ¿no? ¿Cuál es la fuente? Entonces lo que propone, lo interesante de teoría U es que propone este viaje también en forma conjunta, no en forma aislada y por eso habla de distintos momentos, ¿no? De un primer momento muy, digamos, hablan de tres momentos esenciales, que es primero abrir la cabeza, ¿sí? Con mente abierta, a medida que vas bajando en ese camino es el corazón abierto, ya empezar a sentir desde otro lugar, ¿sí? Y por último el tema de la voluntad abierta, ¿no? De, bueno, ¿qué vas a hacer con eso que primero comprendiste y después lo sentiste de alguna manera, ¿no? Y, bueno, ¿cómo lo llevas en acción y en cambio radical, sistémico, sustentable, ¿no? Entonces, en ese viaje es como, es muy lindo porque vos hay que animarse, ¿no? Obviamente no es algo fácil porque es mucho más fácil ir del punto A al B desde arriba, digamos que es el camino lineal que ya conocemos pero cuando te vas para abajo, cuando te subjís en las profundidades de ese camino encontrás mucha más riqueza, podés ver ese todo ¿cuáles son los patrones que están sustentando esas creencias? ¿en dónde tenés que tocar ciertas fibras como para proponer ciertos cambios que realmente sean algo que realmente hagan falta, ¿no? Y por eso se habla de un cambio o crear un futuro desde lo que emerge desde lo que va pasando a partir de ese viaje que vas, en el cual vas abriendo la cabeza, vas abriendo el corazón y vas usando las manos para generar cosas nuevas, ¿no? Entonces, una vez que llegaste esa fuente, que entendiste ese todo que hay ahí abajo ahí recién volvés a subir, sería como el lado derecho de la U donde volvés a subir a la superficie pero ya de alguna manera transformado, ¿no? A partir de este viaje iniciático de bajar, ¿no? Sí, ahí sí es la propuesta de, bueno, ahora sí volvé al otro punto pero ya transformado o habiendo visto un montón de otras situaciones que antes no hubieras visto si no te hubieras metido ahí abajo Qué bueno, qué bueno Y cómo podríamos poner en práctica esta teoría, ¿no? Cómo se baja esto a la práctica Bien, bueno, nosotros proponemos un programa que se llama Programa WLUCAN que es una iniciativa que de alguna manera convocamos a personas inquietas con inquietudes que están buscando son por lo general perfiles profesionales, ¿no? En organizaciones, en empresas, en gobiernos que todavía no, está de vuelta, ¿no? Con esta inquietud pero todavía no encuentran cómo pueden aportar un valor al mundo desde sus roles hoy en esas organizaciones, ¿no? De alguna manera ellos son líderes en esas organizaciones en las cuales trabajan pero no se sienten líderes desde este aspecto, ¿no? Como para generar un cambio transformacional y hacer un aporte al mundo, ¿no? Es un poco de vuelta lo que hablábamos antes del tema del propósito, el tema del legado De esta manera nosotros proponemos este programa que invita a transitar y a experimentar la propuesta de teoría W a partir de un desafío real de una organización social, gubernamental, ambiental pero es un desafío real que está haciendo falta en el mundo y a partir de ese desafío de alguna manera como una excusa para trabajar pero con esa excusa de alguna manera proponemos esta experiencia que de vuelta te invita a hacer ese camino ese recorrido de la U bajar, explorar, entender que hay abajo sentir y en ese camino pasan cosas maravillosas intensas se empiezan a mezclar temas desde la cabeza a lo emocional empiezan a haber muchas cosas que también te hacen replantearte ciertas situaciones y entender otras también y clarificar ciertas cosas que tenemos un feedback muy lindo de los que ya han participado en estos programas en otras ediciones donde realmente sienten que pueden generar un cambio distinto entonces la experiencia Wolucan no solamente propone de vuelta una experiencia algo vivencial que de alguna manera te invita a un viaje de autoconocimiento pero también obviamente te llevas una herramienta concreta de trabajo hay una metodología que además de teoría usamos otras herramientas y demás pero es una metodología concreta de cambio sistémico de cambio de entornos donde bueno nosotros creemos que ofrecemos un lindo balance entre herramientas y habilidades necesarias para estos líderes conscientes ¿y cuál es el entregable de esta experiencia? bueno el primero el mejor entregable es el equipo digamos justamente nosotros pasamos por un proceso muy cuidadoso de curaduría de los participantes que vienen del programa o sea nos lo se notan un montón de personas de toda la región o sea de toda Latinoamérica también parte del espíritu tiene que ver con trabajar como como núcleo ¿no? como pensarnos más allá de nuestra ciudad o de nuestro entorno incluso de nuestro país nosotros como Latinoamérica tenemos como región tenemos una riqueza increíble y las oportunidades increíbles y por eso nos parece como muy muy importante ofrecer un espacio donde estas personas que están de alguna manera buscando algo distinto que son maravillosas de per se ya del hecho de que se encuentren ya ese es un plus ya ese es un valor agregado y es un un entregable el network lo que se genera ahí la afinidad con esos equipos son increíbles y ya quedan quedan para siempre y después bueno obviamente las experiencias por las que cada uno transita los insights que cada uno pueda llegar a hacer y además de obviamente brindar una solución porque la propuesta del programa implica que partir con un desafío pero terminar con una solución ya habiendo atravesado todo este recorrido una solución aplicable para estas organizaciones que son aliadas a nuestro programa entonces el proceso en realidad no termina pero de alguna manera la experiencia presencial culmina de alguna manera cuando los equipos presentan la solución que diseñaron durante esa semana a partir de este proceso a las organizaciones bien qué bueno entiendo que esta teoría plantea diferentes niveles de escucha o tipos de escucha nos podrías comentar cuáles son y si nos podrías también dar algún ejemplo para entenderlo mejor bien sí justamente teoría U plantea los niveles de escucha levels of listening en inglés que justamente tienen que ver con estas capas que mencionábamos antes de cómo vas bajando y tienen que ver con el estadio en el que estás en cada momento y como de vuelta tomar conciencia en qué estadio estás entonces si vos estás en un estadio muy superficial te vas a crear por ejemplo una escucha que tiene que ver con una escucha muy desde el yo y es más escucharte a vos mismo que lo que tiene el otro para decirte entonces el nivel uno el nivel más superficial de todos en donde de alguna manera yo tengo la razón lo que vos me digas no no me incide y si lo pusiéramos en términos conversacionales se parecería más a un monólogo o una clase tradicional académica antigua donde hay un profesor con el conocimiento que imparte el conocimiento a sus alumnos y digamos lo que digan los alumnos no puede incidir en lo que el profesor diga eso sería como el nivel de escucha uno muy desde el ego más desde yo ahora si empezás a bajar un poquito el nivel y empezás a abrir tu cabeza como este primer momento que plantea teoría U ya cuando te animás a empezar este viaje ahí empezás a tener una escucha que tiene que ver con bueno aceptar que hay otra persona del otro lado pero de todas formas seguís muy enfocado en tu postura pero si entendés que hay una relación digamos entre yo y el otro que empieza a ver como esa de alguna manera tensión entre comillas o vínculo o intercambio entonces ese nivel ese nivel de escucha si de vuelta si usamos el ejemplo de la comunicación sería un formato más tipo debate yo te digo mis razones vos me decís tus razones yo te digo las mías vos me decís y de alguna manera como que te escucho pero mi escucha es más para responderte o para darte mi punto de vista que para realmente escucharte ahora cuando bajamos una capa más que ahí sí vamos al plano del corazón abierto de lo que plantea teoría U ahí sí llegamos en una escucha más empática y entender ahí sí empiezo a comprender desde la empatía y entender que vos me podés agregar valor a mí podemos como tener una conversación que de alguna manera yo te traigo lo mío vos me traes lo tuyo o de alguna manera yo también estoy mucho más abierto a entender qué es lo que te pasa entonces como esa conversación empieza a fluir más allá de quién tiene razón sino de lo que está pasando con esa conversación entre esas dos partes que de alguna manera empiezan a sintonizar desde esta apertura de corazón de sentimiento ahora hay un último nivel y un nivel más profundo que es el del hacer que habiendo pasado por estas instancias anteriores que es lo que se llama escucha generativa que de vuelta tiene obviamente parte de la escucha empática aceptar que hay un otro pero ya ese lugar de yo y vos entendéndonos como seres distintos se empieza a de alguna manera a borrar esa frontera y ya no importa quién lo dijo desde dónde empezó o quién siente qué sino que ya nos empezamos a ver como un de vuelta como una completud como algo único como un todo como un sistema ahí ya estamos a un nivel más de ecosistema donde de vuelta no importa quién lo trae lo que importa es qué hacemos con eso y cómo generamos algo distinto con eso que cada uno aporta a ese sistema entonces se llama escucha generativa para ahí una escucha generativa tiene que haber de alguna manera una escucha abierta y no escuchar para responder sino escuchar para comprender y ver qué se puede hacer con esto que vos traes y cómo eso que vos traes alimenta a ese sistema y lo que yo traigo también alimenta a ese sistema y nos antequecemos junto a mí mil gracias placer este es el proyecto CO de Efecto Colibrí